El camino de todo terminó Vente, bailes, cantinas Trabajando con tus amigas Y a ver el desequilón De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Llegó el corazón Con perdón, no tienes tu culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Que en tu alma no olvidás Que te abre entre la vida Hace la perdición Que te haya molestado La voz de un hombre un grado Que duró en un amor De la desilusión Que en tu alma no olvidás Y no bajaste el grado Que en tu alma no terminaron No hay nada que te arreglar No hay nada que te arreglar Que en tu alma no perdonan 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 No perdonan de la desilusión de una mujer que no ha ido a olvidar siempre rechazó la vida hacia la felicidad de la mujer que te haya prestado la mujer y 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 la mujer